Siento que vuelvo atrás y no puedo avanzar Los recuerdos me empiezan a abrazar Solo quiero volar Y volar, y volar Es hora de quererme a mí mismo Y volar, y volar Para pensar en mi felicidad Tú que me engañaste tanto tiempo con tu amor Tú que me lastimaste dejando todo este dolor Tú y yo no somos el uno para el otro Y el destino fue el que lo quiso así No pasó tu tiempo, es hora de darme una oportunidad Dejar todo lo malo que quedó atrás Dar vuelta a esa página y solo volar No soy perfecto Pero dime en esta vida ¿Quién lo puede ser? ¿Quién lo puede ser? Yo y yo No somos el uno para el otro Y volar, y volar Es hora de quererme a mí mismo Y volar, y volar Para pensar en mi felicidad Lo intentamos y nada funcionó Es hora de alejarnos Y a todos se acabó Tú y yo No somos el uno para el otro El destino fue el que lo hizo así Y volar Y volar ¿Quién lo puede ser? Amén.